Hola queridos amigos, soy César Fonseca y para mí es una gran alegría poder compartir con ustedes en este espacio de meditación de la Palabra de Dios. Hoy estamos desde nuestro hogar respetando este tiempo que se nos ha pedido guardar cuarentena por esta situación del COVID, pero como la Palabra de Dios no está atada, nosotros queremos compartir con ustedes siempre una Palabra que sea para ustedes, una Palabra de Buena Noticia, una Palabra de Buena Nueva. Como siempre lo hacemos, vamos a pedirle al Señor que Él pueda iluminar nuestra mente, que Él pueda hacer que nuestros corazones se abran para poder atesorar la Palabra de Dios. Todo lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy quiero agradecerte por todas aquellas personas que en este momento están viendo esta Palabra que Tú tienes para ellos. Yo quiero pedirte que Tú les bendigas y que Tú los guardes con la gracia de Tu Santo Espíritu, pero que sobre todo, Señor, les concedas un oído atento para que esta Palabra que hoy va a ser proclamada sea una Palabra que se pueda quedar grabada en nuestra mente, Señor, pero sobre todo una Palabra que pueda dar fruto, Señor, en nuestro corazón. Todo lo pedimos en Tu nombre, Señor Jesús, a Ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Debes ser, hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de una de esas gracias que nosotros recibimos el día de nuestro bautismo. El día de su bautismo usted recibió cinco regalos, cinco regalos que son cinco gracias indelebles. La primera de ellas, ser hermanos de Jesucristo, hijos del Padre. La tercera de ellas, ser templos del Espíritu Santo, herederos del reino y miembros vivos de la iglesia. Pues bien, vamos a hablar de una de esas gracias, de el ser templos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso de ser templo del Espíritu Santo? La Palabra de Dios en diversos textos nos habla acerca de esa dimensión del ser templo del Espíritu Santo. Nos habla en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 16. Nos habla en la primera carta a los Corintios, también en el capítulo 6. Nos habla en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6. Nos habla en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Y nos habla también en la carta a los Hebreos. Pero tomemos un texto, el texto que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 16. dice la palabra de Dios, no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, palabra de Dios, te alabamos Señor, mire que hermosa esta palabra, para entender más profundamente el significado del ser templo del Espíritu Santo, imaginémonos por un momento nuestros templos, todos nuestros templos tienen un atrio que es esa parte que antecede al templo, tienen una nave central que es ese lugar donde están las bancas, donde también está el presbiterio y el altar, pero cada una de nuestras parroquias y la gran mayoría de nuestros templos tienen también una reserva, una pequeña capilla donde se reserva el sagrario, donde está la presencia misma del Señor, San Pablo cuando utiliza, cuando escribe a los griegos y cuando escribe en el griego original, él utiliza la palabra naos, la palabra naos es precisamente esa capilla, es esa parte de toda la edificación, de todo el templo donde está la presencia misma de Dios, es decir, cuando San Pablo dice que usted hermano es templo del Espíritu Santo, se está refiriendo que usted es como aquel lugar, como aquella capilla donde vive el Santísimo, como que usted sea custodia viva del Señor, como que usted es el sagrario donde el Señor habita, por eso hermano, si usted quiere ver el templo más precioso que Dios ha hecho, váyase a un espejo y mírese a usted mismo, hay hermanos que son hermosos así verdad, que son como templos hermosos, gruesos, catedrales completas, con una estructura así preciosa, dos de ancho por dos de alto, hay otro que somos así verdad, delgaditos, pero todos templos de Dios, donde la presencia misma de Dios habita, y por eso San Agustín hermosamente, él decía, tarde te amé, oh hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, tú estabas dentro de mí y yo fuera y te buscaba fuera, San Agustín comprende esa dimensión, sé que muchos en este tiempo hermanos, nos duele en el corazón y extrañamos nuestros templos, el olor, la fragancia de las flores, el olor a las velas de aquella capilla del Santísimo, donde uno puede inclinarse de rodillas y poder derramar toda su vida delante del Señor, pero hoy hermanos nosotros tenemos la oportunidad de vivir esa dimensión, de ser templos vivos del Espíritu Santo, y encontrarnos con el Señor que habita ahí, en el centro mismo de su propio ser, donde Dios ha puesto su morada, donde Dios ha querido quedarse habitando, por eso Jesús cuando él hablaba acerca del orar, él decía, cuando tú ores, retírate a tu habitación, cierra tu puerta y ora, y tu Padre que esté en lo secreto, en tu secreto y en el centro mismo de tu ser, te recompensará, usted hermano, usted hermana, es templo vivo de Dios, y por eso vamos a cerrar este momento, pidiéndole a Dios, que nos haga comprender, y vivir plenamente esa dimensión del ser, templos vivos del Espíritu Santo, Amadísimo Señor, hoy queremos agradecerte, porque tú Señor, a través de esta palabra, nos recuerdas que nosotros somos templos vivos de tu Espíritu, donde tú mismo habitas, donde tú mismo Señor, has hecho como una capilla, como una custodia, donde nosotros Señor, somos el naos, donde nosotros somos esa capilla Señor, donde tú habitas, donde tú moras con toda tu presencia, permítenos en este tiempo Señor, en que nosotros no podemos visitar nuestros templos, hacer visita a nuestro interior, donde tú habitas con toda tu presencia, con toda tu gracia, con toda tu fuerza, con todo tu poder, y poder encontrarnos ahí Señor, en el silencio de nuestro corazón, donde tú habitas con todo tu esplendor, todo lo pedimos en tu nombre Señor Jesús, a ti que vives y que reinas, por los siglos de los siglos, Amén. Les agradecemos hermanos, por habernos permitido entrar a la intimidad de sus hogares, hasta pronto. Amén.